En esta ocasión tenemos oportunidad de platicar con la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, quien está de visita en San Luis Potosí. Bienvenida. Muchas gracias, así es. Muy contenta de estar aquí en San Luis Potosí. Es una tierra a la que estimo mucho porque es parte de mi historia familiar, de mi historia personal, tanto en la parte política como en la parte personal. Mi mamá es de aquí. Hay dos retos hoy sobre la mesa. El primero de ellos, obviamente, es lo que tiene que ver con el debate, pero el segundo es este llamado a que se presente por parte de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República el 7 de 7. ¿Sirve de algo este ejercicio? Margarita, ¿lo respaldarías? Mira, yo lo respaldo si lo van a hacer. Yo presenté mi 3 de 3 hace tiempo, está claro, y lo que no está ahí en la 3 de 3, pues bueno, por mí, pues no es mío y se acabó, ¿no? El reto se lo lanzaron a los otros, pues que lo hagan los otros si así quieren. Yo en lo particular, pues si me dan los instrumentos para pedirle a todos los registros públicos, claro. Yo es como les digo, la pongo como quieran, pues lo voy a hacer, pero la verdad es que todo lo que no encuentren en mi 3 de 3, pues no es mío. Y lo que está en el lado de tus contendientes, te lo pregunto, porque hay algunos que están ahí, pues mostrando que no han tenido ingresos, que no tienen propiedades, ¿son confiables? Pues ese es el problema, es la mentira pública en la que estamos viviendo, la mentira en las propuestas, la mentira en los papeles, pues no, la verdad es que hasta la 3 de 3 sobre eso se actúa. Y la otra es, pues bueno, en lo que se tenga que aclarar, porque se aclare, tiene todo el derecho el ciudadano a decir yo quiero saber lo que usted quiere, lo que usted tiene, cómo lo gana, por qué está ahí, quién le dona. Yo creo que la transparencia es fundamental. Si para eso sirve la 7-7, lo haremos. En este sentido, hay candidatos en el caso de la elección local para San Luis Potosí, incluso quienes buscan la federal, candidatos a diputados y senadores, que dicen que esto es más bien como una invasión a la intimidad, incluso hay quien ha argumentado que es una cuestión que los pone en riesgo. Ay, no sean ridículos, digan la transparencia y punto, ya seamos transparentes, el país lo merece, simbólicamente es importante. Hay otros países donde no se necesita, no, en el nuestro sí, en el nuestro sí. Digan cómo obtuvieron los bienes, pues estás buscando un cargo en el que te van a dar dinero público, porque no tiene derecho los ciudadanos a decir quiero saber tus bienes, quiero saber lo que piensas. Pero desgraciadamente nuestro país ha vivido un abuso del dinero público que ha sometido a la política, que por supuesto la ha llenado de corrupción y hoy tenemos este carnaval de banalidades, que son las elecciones, en donde con el dinero público de todos se están destrozando, no por cosas menores, porque estamos hablando de corrupciones serias, estafas maestras, naves industriales, lavados de dinero, casas blancas, casinos, ligas, pues es el abuso del dinero público. Por favor, seamos transparentes, rindamos cuentas. Ahora, precisamente el 3 de 3 y todas estas demandas de transparencia por parte de los ciudadanos han salido y han nacido a raíz de los hechos de corrupción que se han estado viviendo en nuestro país. Claro, y por eso simbólicamente es fundamental y así se necesita y así tiene que ser. Ahora, no es suficiente, yo soy honesta sin duda alguna y miren que la vida me ha probado, pero sin duda alguna sé a mí no me cuentan y que se puede vivir honestamente y es importante que la política se haga de manera distinta, como la veo ahora que estoy viendo este pragmatismo de los partidos. Entonces, por supuesto que tienes que ser lo más transparente posible y tienes que buscar una política realmente con dignidad. Ahora, no es suficiente. ¿Cómo se combate? ¿Cómo combatir la corrupción? Porque es una frase que escuchamos mucho en las campañas políticas de los mexicanos, voy a combatir la corrupción, pero ¿cómo se combate la corrupción? Bueno, yo como le digo, para empezar, pues ser honesto y acompañarse de gente honesta. Yo lo que veo, por ejemplo, en López Obrador, pues es como el ropavejero de la política, cabe todo. Y la verdad es que también MIR presenta un partido que ha sido juzgado por la corrupción y el propio Anaya, pues en este desdibujamiento de los valores y desdibujamiento de los partidos políticos, ha generado una confusión que no es transparente y que además, pues bueno, también le han tocado una serie de inmuebles que tiene que aclarar. Y yo creo que se vale que todos aclaremos lo que tengamos que aclarar. Entonces, primero, la honestidad en la vida pública es algo que hay que cuidarlo a través de valores, en las escuelas de cultura y legalidad, pero también en el propio gobierno, que es el primer obligado a ser transparente y honesto. Segundo, en mi gabinete habrá no solo gente capaz, sino gente honesta, de probada honestidad y tienes que cerrar los espacios para la corrupción, no dejes a discrecionalidad de la autoridad muchas cosas, que desregula la economía, sé transparente, hablemos de gobiernos abiertos, que todo el que me está escuchando pueda llegar por internet y ver hasta dónde va cada peso. Y finalmente yo voy a ser implacable contra la corrupción, porque mira, no solo son los ranchos de cualquier político, los departamentos de cualquier parte de Estados Unidos, sino es la medicina que no llegó a la clínica, es el aparato de mastografía que no sirve en tal clínica, o que nunca le llegaron a la clínica, ah, pues bueno, al sótano de las golondrinas, o nunca llegó a la huasteca, la medicina que debió haber llegado, los aparatos que debieron haber llegado en las clínicas o en los hospitales, o es la computadora que no sirve en el aula de cómputo. Son oportunidades negadas, y de la corrupción y de la inseguridad, los pobres son los que más sufren, los que menos tienen, son los que menos instrumentos tienen para vencer la adversidad de la corrupción y de la inseguridad. Y en el caso de su nombre, sí ejemplos tenemos de sobra, mientras escuchaba hablar Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, me venían a la mente un montón de ejemplos, entre ellos el más reciente, este escándalo del llamado Mochesgate, en donde los diputados locales crean una bolsa extraordinaria de 80 millones de pesos, que dice el secretario de Finanzas, no sobraban, no había, pero ellos lo crean por decreto y se tiene que fondear, en donde se supone que iba para que lo gestionaran de obra pública para los ayuntamientos, y en donde nadie sabe dónde quedaron esas obras públicas, y por supuesto dónde quedó ese dinero. Esto ha abierto en San Luis Potosí una discusión muy fuerte de quién debe y bajo qué reglas operar recurso público, y bueno, pues me parece que viene muy al caso con lo que usted decía en torno a, hay que poner las cosas claras, quién puede, quién no puede, hasta dónde está la responsabilidad. Pero además partir de algo, tengamos servidores públicos honestos, eso es una deshonestidad copiada a nivel federal del ramo 23, que cínicamente se le llama fondo de Moches, y que hoy candidatos en todos los puestos de elección promovieron y utilizaron, y lo digo de verdad, hace dos legislaturas que empezó eso, y es increíble el nivel de corrupción en lo que han tenido. Por eso cuando hablo que el dinero público sometió a la política, lo sometió también, no sólo por los miles de millones que le dan a los partidos políticos, 12 mil millones de pesos este año a los partidos políticos, sino cuando se crean esos ramos y esos fondos desde el presupuesto, han generado mucha corrupción. Son unos cínicos y la verdad son unos deshonestos aquel que da una obra y que dice me das 10%, 20% o 30%. Yo lo único que le pido a los potosinos, de lo que le pido es que se indignen y que actúen en consecuencia. Es que no es lo mismo ser honesto que no honesto, es que ya pongamos y digamos un ya basta a esta manera cínica de corromper el dinero público, que es el de ustedes, el tuyo, es el de los camarógrafos, pues esto es el colmo. Y esta indignación tiene que traducirse en una acción, por eso yo estoy aquí buscando su voto y el voto para la presidencia de la República. Y sí soy honesta, tendré errores, tendré equivocaciones, pero honesta sí soy y me estoy acompañando de gente honesta. Afortunadamente en San Luis Potosí, Mario Leal que me ayudo, Conchita, mucha gente que me está ayudando, ha pasado por ser servidores públicos y son honestos. Sí lo hay, la mayoría de los mexicanos somos honestos, no merecemos estos representantes. Margarita Zavala, pues con esto nos quedamos de esta visita. Yo te agradezco mucho además la disposición siempre a platicar con nosotros y que como medio de comunicación, pues precisamente lo que ofrecemos es ser este instrumento para que quienes están buscando un cargo de elección popular, en tu caso la presidencia de la República, pues puedan precisamente dirigirse a todos los potosinos y a los habitantes de esta zona a la que tengamos alcance en el caso de Global Media. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todo tu público. Muchas gracias. Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República. Gracias.